A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra. Este espacio radial, donde semana a semana vamos desgranando, capítulo tras capítulo, este inmenso territorio literario de la literatura policial realista. Un género que nos apasiona, que compartimos tanto yo como ustedes, los oyentes, y que nos da muchas satisfacciones como lectores. Hablando de satisfacciones, hoy voy a hablar de un autor que me gusta mucho, pero mucho en serio. Considero que es uno de los dos o tres mejores autores del género en la actualidad, y por lo menos desde hace 20, 25 años. Un autor con una voz original, con un mundo propio, que no se parece a nadie, y sostiene una mirada muy inteligente, profunda, reflexiva. Un escritor que construye historias apasionantes y personajes inolvidables. En definitiva, alguien que tiene todos los elementos que hacen a un gran escritor. En este capítulo 17, vamos a hablar de Walter Mosley, el creador del personaje Issy Rowling. Y para ponernos en clima, le vamos a pedir a Milton, por favor, que nos ponga el primer tema musical de hoy. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el ojín están por todos lados. Hoy llovió, y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe, el triste descampado. Ch untold, carriles en el barro, galpón abandonado. ¡No! Gracias por ver el video 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 Un amigo duerme Cerca de un barco español Avanece La avenida desierta Pronto se agitará Y los obreros Fumando impacientes A su trabajo van Sur Un trozo de este siglo Barco industrial Y los obreros Así como el paso inicial del blues En la Argentina Y del blues en castellano Avellaneda desierta Avellaneda desierta Y la letra definitiva Es de Javier Martínez Manal estaba integrado por Claudio Gavis en guitarra Alejandro Medina En bajo Y Javier Martínez en la batería Y en la voz Javier Martínez es ciudadano ilustre de Verasategui Verasategui queda para nuestros oyentes que son de otra región Justo cruzando la calle Justo cruzando la calle donde está nuestro estudio Nosotros estamos en Florencio Varela Cruzando la calle estamos en Verasategui Y... ¿Por qué? ¿Por qué esta música? Porque el autor del que hablamos hoy Tiene mucho pero mucho que ver con el blues Y como lo contamos desde acá Elegimos para el día de hoy Que sea la música blues del conurbano sur Me sorprendió ver a un hombre blanco Entrar en el bar de Hopi No solo porque fuera blanco Sino porque llevaba un traje blanco Grisáceo de lino Camisa blanca Panamá Y zapatos color hueso Con relampagueantes Calcetines de seda Blancos Tenía la piel tarsa y clara Solo salpicada por algunas pecas Por debajo del sombrero Le asomaba un mechón de pelo rubio rojizo Se detuvo en el umbral de la puerta Llenándolo con su imponente estructura física E inspeccionó el local con sus ojos claros Eran de un color que yo nunca había visto en un hombre Cuando me miró Sentí un estremecimiento de miedo Pero se me pasó enseguida Porque en 1948 Ya me había acostumbrado a los blancos Yo había pasado cinco años con hombres y mujeres blancos Desde África hasta Italia Pasando por París Y en mi propia patria Comí con ellos Dormí con ellos Y maté bastantes jóvenes de ojos azules Como para saber que tenían tanto miedo a morir como yo El blanco me sonrió Y luego avanzó hacia la barra Donde Hopi Pasaba un trapo sucio por el mostrador de mármol Se dieron la mano y se saludaron como viejos amigos La segunda cosa que me sorprendió Fue ver que el hombre había puesto nervioso a Hopi Hopi era un duro, espeso, pesado Que se sentía tan cómodo armando camorra en el ring como en la calle Pero agachó la cabeza y le sonrió a aquel blanco Como un viajante de comercio Atravesando una mala racha Puse un dólar sobre la barra y se demandé irme Pero antes de que llegara a salir Hopi me miró y me hizo señas de que me acercara a ellos Ven aquí, Isi Hay alguien a quien quiero que conozcas Sentí aquellos ojos claros sobre mí Este es un viejo amigo mío, Isi El señor Albright Puede llamarme De Witt, Isi, dijo el blanco El apretón de su mano era fuerte pero viscoso Como una serpiente enroscándose en mi mano Hola, le dije Sí, Isi, siguió Hopi bajando la cabeza y esbozando una sonrisa tonta El señor Albert y yo nos conocemos desde hace mucho, ¿sabes? Tal vez sea mi amigo más antiguo de Los Ángeles Sí, nos conocemos desde hace mucho Así es, sonrió Albright Debió ser en 1935 cuando conocí a Hopi ¿En qué año estamos? Debe ser 13 años Fue bastante antes de la guerra, antes de que todos los granjeros Y las esposas de sus hermanos quisieran venir a Los Ángeles Hopi festejó el chiste Yo sonreí Cortés Me preguntaba qué clase de asunto tendría Hopi con aquel hombre Y también qué clase de negocio podría tener conmigo ¿De dónde es usted, Isi? Preguntó el señor Albright De Houston Houston, bonita ciudad Suele ir a veces por negocios, sonrió un momento Tenía todo el tiempo del mundo ¿A qué se dedica usted? De cerca sus ojos eran del color de los huevos del tordo Mate y opacos Hasta hace dos días trabajaba en Champion Aircraft Dijo Hopi al ver que yo no lo escondía Le han despedido Esto que acabo de leer es el principio del demonio vestido de azul Es la primera novela de Mosley protagonizada por Leslie Rowling Y la primera que tuve la fortuna de leer Todavía me acuerdo del momento en que me encontré con ese libro Era en mediados de la década del 90 Estaba recorriendo librería tras librería Buscando libros y autores que todavía no hubiera leído Hacía unos diez años que yo era lector Consecuente de novela negra Y en un estante me encontré con el demonio vestido de azulero Era una librería de usados Empecé a leerlo y no pude parar La verdad que me fascinó esa lectura de este libro Y cuando lo terminé Empecé a prestar especial atención En mis recorridos por las librerías de Buenos Aires A ver si encontraba otro libro de este autor Pero no había manera Todavía no había nada más publicado en español En castellano, perdón Luego vino el segundo libro unos años después Una muerte roja Y después todos Todos los demás de la serie Y la verdad es que Eran todos tan buenos como el primero Si no más Mosley Escribe sobre el mundo de los negros en Estados Unidos No es el primer autor que Que escribe sobre ese mundo Hay un antecedente muy importante Un antecedente ilustre Que es el de Chester Himes De Chester Himes hablamos en un capítulo Anterior dedicado a los malditos Pero son escritores muy distintos Himes es un tipo lleno de rabia Y lo que Lo que muestra Que algunos consideran casi paródicos Los efectos de la discriminación La locura que ha producido en la comunidad negra Particularmente en Harlem La literatura de De Chester Himes Está más emparentada con Hammett En el sentido De que describe las acciones de los personajes Pero no se detiene demasiado en su interioridad Conocemos quienes son por lo que hacen También tiene algo de la crueldad de Jim Thompson Pero Mosley es distinto Mosley se mete en el interior de cada personaje En lo más profundo de sus sentimientos De sus pensamientos Y Y Describe Desde Los Ángeles La relación entre negros y blancos En su país En el párrafo que leímos antes Ya lo explicaba Que era el principio de la obra de él Y decía Cuando me miró Sentí un estremecimiento de miedo Pero se me pasó enseguida Porque en 1948 Ya me había acostumbrado a los blancos En su octavo libro Muerta Escarlata Lo expresa de otra manera Es imposible dejar atrás algo así Uno lo lleva consigo al dormirse Lo lleva consigo al despertar En ese momento La estaba mirando a los ojos Ella quería desviar la mirada Pero no lograba hacerlo Pero es peor Para la mayoría de la gente El dolor que se siente Solo existe en su interior Puedo golpearte en la cabeza Pero esto será entre tú y yo Podrías irte a encontrar otro hombre Irías a trabajar Y ninguna de las otras mujeres Tenía un bulto en la cabeza Pero si eres de Watts O de Five World O de Harlem Cada persona que te cruces Ha sido amenazada O golpeada o encarcelada Si tienes hijos los golpearán Y en tu pasado siempre hay una paliza No importa cuánto retrocedas en la memoria Y ver que un hombre lo detienen los policías Ver que una madre grita que los suelten Esas escenas te afectan No conoces a esa mujer No sabes si el hombre arrestado Ha hecho algo malo Pero no importa Porque tú has pasado por eso Y toda la gente que te rodea Ha pasado por eso Y hace calor y está sin un dólar Y te han tratado así por el color de tu piel Desde hace tanto tiempo Que ni la madre de tu madre Podría recordarlo Y si es un hombre del sur Nacido en Texas alrededor de 1920 Muy pobre de un grupo social Tremendamente oprimido Que como tantos emigró a Los Ángeles La experiencia de la Segunda Guerra Mundial Lo transformó Convivir con los blancos Y la cercanía de la muerte Le dieron otra perspectiva Lo conocemos en 1948 A medida que nos introducimos en la obra de Mosley Se nos hace más evidente Cuáles son las marcas que deja la sociedad racista en el alma De cada una de sus víctimas Rawlings, como el escritor Es tremendamente inteligente y consciente de esto Y por eso puede analizar las situaciones que enfrenta Y superarlas Un detalle interesante Eze Rawlings En realidad Eze se llama Ezequiel No es un detective privado Trabaja para una empresa de aviación Y lo echan por no dejarse maltratar por un capataz blanco Por eso debe aceptar el trabajo que en realidad no quiere hacer Le encargan buscar a una mujer blanca Que se llama Daphne Monnet Que está oculta en algún lugar relacionado con la comunidad negra Donde los blancos no pueden llegar a buscarla Solo un negro puede encontrarla Y aunque Eze no quiere hacer ese trabajo Como se quedó desocupado Necesita la plata Volví en el coche a mi casa Pensando en el dinero y cuánto necesitaba conseguir un poco Me encantaba ir a casa Tal vez se veía que me crié en una granja de aparceros O a que nunca tuve nada hasta que me compré esa casa Pero amaba mi casita Había un manzano Y un aguacate en el patio delantero Rodeado por un espeso césped Al lado había un granado que daba más de 30 frutas en cada estación Y un banano que nunca producía nada Había dahlias y rosas silvestres Que cuidaba en una gran tinaja en el porche La casa en sí era pequeña Apenas una sala, un dormitorio, una cocina El baño ni siquiera tenía ducha Y el patio de atrás no era más grande que la piscina de goma de un niño Pero aquella casa significaba para mí Más que ninguna mujer que hubiera conocido La amaba, le tenía celos Y si el banco enviaba al alguacil del condado A quitarme la periferia Enfrentarme a él con un rifle Que renunciar a ella Trabajar para el amigo de Hopi Era el único modo que yo veía para conservar su casa O sea que Easy Rawlings tiene una hipoteca que tiene que pagar Y por eso agarra el trabajo Como decíamos antes, Easy no es un detective No podría serlo siendo negro en esa época Jamás le darían la licencia Pero a partir de esta historia Comienza a vivir de ese tipo de prácticas En una muerte roja lo explica Estaba en el negocio de los favores Le hacían favor a alguien como encontrar un marido perdido O averiguar quién había robado en su tienda Y al cabo de algún tiempo quizás ellos podían hacer algo por mí Era una manera muy campesina de hacer negocios En esos tiempos En esos tiempos casi todos los que vivían en mi barrio Venían de Texas o de Luisiana Pero por favor Milton Vamos a poner el segundo tema musical En este caso vamos a escuchar a Box Day Haciendo ritmo y blues con armónica Del disco Jeremías Pies de Plomo de 1973 Box Day es otra de las bandas fundacionales de rock argentino También del conurbano sur de Quilmes Acá a pocas cuadras Vamos a escucharlo Música 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 Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo quién es quién Quién puedo creer Cuando parece que el mundo acabará La tierra se debajo de mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol salió otra vez Muy equivocado estuve ayer Debo de decir mejor que me dañé A suponer que eran muchos Los amigos en que yo podía creer Eran solamente siluetas Sin creencias ni fe Eran solamente poses Y que aparentaban saber Hoy por la mañana Sentí nuevamente Esas locas ganas De quererme bien Y sin proponérmelo Me siento muy fuerte Solo al saber Que abarruje El dios se me distrajo Por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo Sin perder tiempo La sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos Y la buena suerte me abandonó Y la buena suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea Sola que me da amor Música Música Y la buena suerte me va a hacer Hoy por la mañana sentí nuevamente En esas locas ganas de quererme bien Y siento ponérmelo, me siento muy fuerte Solo por saber que amo a mi mujer Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean ¿A dónde o quién es quién? ¿Con quién puedo contar? Cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se debe bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sale otra vez Seguimos con el dulce veneno de la novela negra En este capítulo 17 Dedicado a Walter Mosley Vamos a hablar un poquito también De quién es el escritor Walter es el hijo único de Leroy Mosley Un afroamericano Y de Ella Slatkin De origen judío-ruso Pese a nacer en el sur de los ángeles Donde transcurren las novelas de Rowling Él vive buena parte de su infancia en Vermont Y llega ahí a licenciarse en la John State College A principios de los años 80 Se va a Nueva York a trabajar como programador informático Y ahí empieza a tener su afición por la escritura creativa Y hace un curso en el City College de esa ciudad En la actualidad Gina su trabajo literario Con las clases de lengua y literatura inglesa En la Universidad de Nueva York Y aunque Walter Mosley es negro y judío a la vez Al menos en su literatura Prácticamente no le da mucha importancia A su condición de judío Se identifica claramente Como parte de la comunidad negra El único personaje judío que aparece En sus novelas O el personaje más destacado No sé si es el único Es Chaim Wensler Un militante comunista En la década del 50 En pleno marcarpismo Que hace trabajo solidario En una iglesia negra Que se llama Primera Iglesia Africana Y a Easy Rawlings Le encargan El espiarlo En realidad el FBI lo extorsiona Para que lo espie Y Easy es incapaz De traicionarse a sí mismo Y de llegar a eso Llegar a delatar a alguien Por lo que El núcleo de la novela Es la segunda novela De Mosley y un perro rojo Tiene que ver con esa Con lo que sucede Con este personaje Y con su decisión De No traicionar a este personaje Pero Salirse De la trampa Que le tendió el FBI En realidad Easy Rawlings Se hace amigo De Chaim Wensler Y lo cuenta así Cuando le hablé a Chaim De mis experiencias Él me contó De las épocas Que había pasado Entre alemanes Polacos y judíos Fue así como Nos hicimos amigos íntimos Compartíamos experiencias Comunes a través De nuestros recuerdos Y a pesar de que Nunca habíamos estado En el mismo lugar Esas memorias Estaban animadas Por los mismos Sentimientos De mortalidad Y desesperación Que nos habían consumido Ambos durante La segunda guerra mundial Como decíamos antes Easy No trabaja Inicialmente De detective Recién En las últimas novelas Consigue una licencia Hace un trabajo Más bien informal La policía Más de una vez Lo busca Para que se encargue De investigaciones Que ellos no pueden hacer En la comunidad negra Generalmente No lo hace De buena voluntad Sino que lo presionan Con ir a la cárcel Con acusarlo De cosas que no hizo En realidad La relación Con la policía Que tiene Easy Es una relación Muy conflictiva Y muy parecida A la que Tienen los demás Negros La policía Los busca Los encarcela Ante cualquier excusa Hayan cometido Un delito O no Y eso es algo Que está pendiente Siempre sobre Easy Que cada tanto Va a parar A la cárcel Porque intentan Forzarlo a hacer Cosas que él No quiere hacer Y que no está Dispuesto a hacer Inclusive en algún Momento De la historia Por ejemplo Easy Por un caso Llega a ganar Se queda con Una gran cantidad De dinero Y compra Varias propiedades Pero sabiendo Cuál es la La condición De los negros En Estados Unidos Hace ver Que el propietario De esos edificios Es un blanco Que se llama Mofaz Y él Se hace pasar Como empleado De mantenimiento De los edificios Sabe que Tanto dinero En manos De un negro Lo pone en peligro Posteriormente En la serie Pierde ese dinero Y trabaja En algún momento Como encargado De mantenimiento De un colegio Y lo interesante Es que las novelas Generalmente No giran En torno A trabajos Que le encargan En algún caso Si Pero la mayoría De las situaciones Son Esas en que Él se ve Involucrado Contra su voluntad Por presiones Del FBI De la policía O debe Esclarecer Algún asesinato Para que no lo acusen A él Del mismo En todos En todos los casos Él Tiene un dilema Ético En lo que hace Que preside Que preside Digamos Sus acciones Y si Es un tipo Que tiene Una rica Vida Efectiva A lo largo De la serie Hay algunos Escritores Que Le pasan Cosas A lo largo De la serie Se transforman Pero Se transforman Muy de a poquito La vida de Isi Es muy dinámica Todo el tiempo Hay cambios Vive De cosas Distintas Tiene Algunas Parejas Todo el tiempo Las experiencias Que va viviendo Lo transforman Pero también Lo transforma La realidad Que lo circunda La realidad Política De los Estados Unidos Más allá De eso Él tiene Una rica Vida Afectiva Sostiene Relaciones Amorosas Intensas Se compromete Con esos amores Conoce mucho El mundo De la comunidad Negra Conoce Todo el mundo Porque la mayoría Ha llegado Como él Desde el sur Profundo Y esa es la herramienta Que utiliza En su trabajo El mejor amigo De Isi Desde su juventud Es Mouse Mouse Es un asesino Despiadado Pero Cuando por alguna razón Isi se ve en peligro Siempre pede Recurrir a él Para que lo ayude Él describe Bastante claramente El personaje De Mouse En el que Él entonces La vida era así Uno escuchaba A las personas mayores Y hacían Lo que le decían Incluso Aunque uno Tuviese una idea Mejor Se seguían Las reglas Porque así Era como Nos habían educado A todo el mundo Excepto A Mouse Él jamás Seguía una orden A menos que fuese Eso Lo que quería ser No era el único Hombre que yo Conocía Que luchaba Por algo En lo que creía Pero sí Que lo hacía De un modo Diferente La mayoría De los hombres Prefería Morir Antes que Ser esclavo No Mouse Prefería morir Antes de ser esclavo Mouse Prefería matar En otro fragmento Dice Mouse Endero Son la silla Con un movimiento Brusco Me miró Fijamente A los ojos Un instante Y lo que vi En su mirada Me dio miedo Casi todos Los hombres Violentos Y desesperados Tienen una mirada Obsesionada Mouse Jamás Él podía Sonreírte Y de inmediato Pegarte un tiro Nunca se sentía Culpable O tenía Remordimientos Era diferente De la mayoría De los hombres Lo que hacía Respondía Un conjunto De normas Que le regían Solo A él Amaba A unas pocas Personas A su madre Muerta por aquella época A Eta A la Marque Y también a mí Nos quería A su manera Esa extraña Manera Que él tenía De sentir Por eso Me inquieté Cuando vi Remordimientos Y amargura En la mirada De Mouse Un hombre loco Siempre inspira miedo Pero cuando La locura De ese hombre Lo sobrepasa Y estalla En cualquier momento Easy Easy Que Mouse En un arrebato Lo mate A él mismo Otro de los amigos Importantes De Easy Es Jackson Blue Jackson Blue Es un hombre Hiper inteligente Y cobarde Capaz de traicionar A cualquiera En cualquier momento Así lo describe En una de las novelas Mosley Era un hombre menudo Más pequeño incluso Que Mouse Y cobarde Como pocos Y era también Un ladrón De poca monta Y el corre de idiles De apostadores Y pandilleros Lo que en aquella época Llamábamos escoria Pero Jackson Blue No era solo eso Era también Lo más parecido A un genio Que jamás He conocido Leía y escribía Mejor que nadie Incluidos los profesores Del colegio De la ciudad De Los Ángeles Y podía hablarle A uno de historia De ciencia Y de cosas ocurridas En los lugares Más remotos Del mundo Al principio Yo no le creía Pero luego Me compré Una vieja enciclopedia En varios tomos Y no No importaba Cual fuera la prueba A la que yo Lo sometiera Jackson Conocía lo escrito En aquellos libros Con pelos Y señales Y desde entonces Di por supuesto Que decía la verdad En todo lo demás Jackson No solamente leía Y recordaba También era capaz De decir Lo que la gente Pensaba Y lo que seguramente Harían Con solo Hablar con ellos Jackson Cruzaba una habitación Y cuando llegaba Al otro lado Conocía los secretos De todos los presentes Con solo Mirarlos a los ojos O escucharlos Hablar Del tiempo Un rasgo interesante Es que la literatura De Mosley Está absolutamente Exenta De machismo Al contrario Las figuras Más destacadas Las más Inteligentes Las más seguras De sí mismas Las más Coherentes Son las mujeres Por ejemplo Una de esas mujeres Es Etamae La esposa De Maus De la que Raul Wilkins En algún momento Está perdidamente Enamorado En algún párrafo De uno de los libros También Dice Etamae En un diálogo Con Isi Pero eso fue Hace mucho tiempo Ya no debería Importarte Y además Tú sabes Cómo son Algunos hombres Con las mujeres Decían que ellas No piensen Que no utilicen Su propia cabeza Como la marque Cuando le deje Que me lleve el bolso Y quiere que le diga Que es el hombre Más fuerte del mundo Y yo se lo digo Porque es un niño Pero tú eres un hombre Isi Si te mintiera Te estaría insultando Un rasgo interesante De Isi Es que se asume Como padre adoptivo De dos chicos huérfanos A los que conoce A través de sus Investigaciones El primero De ellos Se llama Jesús Es un chico hispano Que rescata De una red De prostitución infantil La segunda Se llama Feather Es hija De una madre Soltera Blanca Y un Padre negro Y la madre Fue asesinada Y Isi Se hace Se hace cargo De De esa nena Pero Milton Me parece que vamos Por favor A otro tema musical De una madre De la madre De una madre Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo quién es quién y en quién puedo creer Cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se dé bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sal otra vez Muy equivocado estuve ayer Debo de decirte por qué me engañé Al suponer que eran muchos Los amigos en que yo podía creer Eran solamente cincuetas Sin creencias ni fe Eran solamente poses Y que aparentabas a ver Hoy por la mañana Sentido con vente Esas locas ganas De quererme bien Y siento jodérmelo Me siento muy fuerte Solo por saber Que amo a mi mujer Que amo a mi mujer Yo se me distrajo por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo Y el maldito diablo sin perder tiempo En la sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos La buena suerte me abandonó Poca gente hoy me perdona Solo la nevera amor Y hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo voy a saber que amo a mi mujer Y hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo voy a saber que amo a mi mujer 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 Otra versión del mismo tema que escuchamos antes, ritmo y blues con armónica En este caso versionado 30 años después, más de 30 años después Por el grupo La Mancha de Rolando De la localidad de Avellaneda Como dijimos, blues del Conurbano Sur Volvemos a la literatura Como dijimos antes, la serie de Rawlings Puede ser leída como una historia de los negros en Estados Unidos Los libros publicados en español abarcan desde 1939 a la década del 60 Lo que está presente siempre en ella es el racismo La segregación y también aparece la lucha por los derechos civiles Y los hechos históricos que suceden en los Estados Unidos La posguerra, el macartismo, el asesinato de Kennedy El auge hippie de mediados de acá del 60 Y él lo cuenta así Todos los días en los años 60 Eran como un nuevo día Desde los hippies hasta la guerra América no tenía salida Los negros estaban rebelando por sus derechos Y algo sacaban Club playboy, buenos trabajos Héroes negros del deporte Millonarios franceses Codeándose con gente como Jackson Blue Y como yo Dicen Rubia Peligrosa La última novela de la serie de Isay Raul Links traducida al castellano Que transcurre ya en 1967 Recorriendo esa historia De los Estados Unidos Que hace Mosley El hecho más trascendente Que él marca El que significa Una verdadera ruptura En la historia de los negros norteamericanos Son los disturbios de Watts En 1965 Esto fue un levantamiento De la población negra De ese barrio de Los Ángeles Que se originó a raíz de un caso De brutalidad policial Que desató una semana de revueltas Que algunos historiadores Calificaron como el día en que los negros Dejaron de temer a los blancos El saldo de la rebelión de Watts Fue de 34 muertos 1.032 heridos Y 3.438 detenidos Watts es el mismo barrio Que en 1992 Fue escenario de gravísimos disturbios Luego de que la justicia de Los Ángeles Absolviera a cuatro agentes de policía Que fueron filmados por las cámaras Cuando le proponaban una brutal paliza Al taxista negro Rodney King Y se relata así La rebelión de Watts Pero era como si un viento fuerte Soprara a mis espaldas Lo había resistido A lo largo de los disturbios La voz de furia Que había en mi pecho La voz que me urgía A salir y a luchar Después de los arcamientos Que había visto Después de las veces Que me habían llamado negrata Y de todas las puertas Que se me habían cerrado En las narices Pasé los primeros años de mi vida En la parte trasera De los autobuses Y en los balcones Segregados en los teatros Me habían arrestado Por caminar por la zona Equivocada de la ciudad Y por mirar a un hombre A los ojos Y cuando fui a la guerra Para luchar por la libertad Me encontré metido En un ejército segregado Me vi tratado Con menos respeto Del que merecían Los prisioneros De guerra alemanes Había visto a gente De mis mismos aspectos Ser objeto de burlas En televisión Y en el cine Ya estaba harto Y no iba a darme vuelta Para irme Por más que quisiera serla En una entrevista periodística Mosley Mosley Habla de esta situación Le preguntan Sobre los disturbios De Watts Que derribaron Las barreras Entre negros Y blancos Y él responde Creo que se logró Reestructurar Las relaciones Entre negros Y blancos Antes Los blancos Creían Que hicieron Lo que hicieron Los negros Era algo ajeno A ellos Pero tras los asaltos Pensaron Que tenían Que prestar Atención A lo que pensaban Los negros Sabían Que les iba A afectar Los negros Estaban enfadados Dispararon Quemaron No creo Que fuese eso Lo que querían hacer Eran violentos Porque estaban Tan fruscados Que no aguantaban Más Nadie esperaba Lo que sucedió Y los negros No tuvieron Conciencia De que estaban Haciendo Una revolución Bueno Por último Les cuento Que Mosley No escribió Solamente La serie Daisy Rowling En sus 30 años De carrera Escribió Casi 30 libros Desde otras Series policíacas Hasta Libros de ciencia ficción Ensayos Yo fuera De la serie De Easy Tuve la oportunidad De leer dos Una Es Matar A Johnny Fry Una novela Que él llama Sexistencial Un libro Que remite A la obra De Henry Miller La otra Es Blues De los sueños Rotos Que cuenta La historia Ficticia De un viejo Músico Llamado Cuchara Wise Que en su Juventud Fue compañero De andanzas De un personaje Real El mítico Fundador Del blues Robert Johnson Son Las tres Últimas No han sido traducidas Al castellano Porque son misterios Del mundo Editorial Espero Algún día Poder leerlas y aquí nos vamos terminamos este capítulo con más blues del Conurbano Sur en este caso con un grupo que es un símbolo de Florencio Varela la localidad en que estamos grabando la Mississippi hace y nunca mejor dicho el último blues no todos los caminos que llevan a un destino no siempre hay una historia detrás de la memoria no todos los caminos son para peregrinos algunos son cartones pintados de colores eso no se mule yo estuve ahí también tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién cuántas noches cuántas mañanas como la primera y la última vez al lado del camino hay un desconocido vestido de mendigo que dice fue mi amigo algunos ven caminos en un vaso de vino y viaja sin moverse y no temen perderse y no temen perderse eso lo sé muy bien yo estuve ahí también tratando de comprender cuando, dónde, cómo y quién ¿Cuántas noches? cuántas noches cuántas mañanas como la primera y la última vez no todos los caminos terminan destruidos Algunos son realistas, se vuelven autopistas Pero los más oscuros, al borde de los muros Lo que yo no daría, por verlos otro día Eso lo sé muy bien, yo estuve ahí también Tratando de comprender, cuándo, dónde, cómo, de qué Tantas noches, tantas mañanas Como la primera y la última vez Tantas noches Tantas noches Tantas noches